Hola, me llamo Rania, tengo 23 años y soy graduada en Policía y Relaciones Públicas en la Universidad de Alicante. He vivido en España gran parte de mi vida, ya que vine cuando solamente tenía un año de edad, aproximadamente, y he pasado toda mi infancia y mi adolescencia en España. Soy una mujer joven que lleva el velo islámico desde hace aproximadamente 8 años y estoy muy orgullosa de poder llevarlo, ya que para mí también es un poco mi identidad dentro de la sociedad, es como mi lugar dentro de la sociedad. Hay que recalcar varios aspectos de lo que es el papel de los jóvenes musulmanes en Europa y específicamente en España, ya que dependiendo del país en el que estés, hay tanta o menos relación con la sociedad occidental con la sociedad musulmana. Yo creo que gran parte de la sociedad musulmana que vive en Europa es una sociedad que está bastante integrada dentro de lo que es la comunidad, ya que han sabido hacerse un hueco dentro de la sociedad, pero al mismo tiempo siguiendo sus costumbres, su religión, y eso es algo de lo que estoy bastante orgullosa siendo musulmana, ya que a pesar de vivir en un país extranjero que no tiene la misma lengua materna que ni país de origen o que ya también en parte de lo que es la religión no se siga tanto y nosotros sigamos con nuestras raíces y con nuestras creencias, pues yo creo que es un hecho que hay que recalcar, ya que no muchas personas llegan a ese punto al mudarse a otro sitio. Yo hablo por mí misma porque yo soy una joven musulmana, pero de orígenes también, ya que mi origen, como he dicho anteriormente, pues es de Argelia, y Argelia es un país musulmán, pero cabe también decir que hay muchísima gente que conozco, y bueno, también que no conozco, que son musulmanes conversos, eso significa que no es todo lo malo que pintan las noticias o los medios de comunicación en general, ya que por el contrario el islam se basa en lo que es la paz. A ver, me imagino que también hay bastantes casos de radicalización y personas que no, pero claro, eso no tendríamos que anclarlo con la religión, porque en realidad no lo hace en el nombre de la religión, cuando precisamente la religión se basa en la paz, la religión musulmana. Tal y como he dicho antes, pues yo soy de, o sea, mis orígenes son musulmanes, pero claro, eso no tiene por qué significar que yo no haya buscado e indagado dentro de la religión. Claro, porque tú te crías dentro de una religión, pero puedes seguir toda tu vida con eso sin saber el por qué. Claro, y una de las cosas que se promueven dentro de la religión musulmana, y eso es algo que bastante me inspira muchísimo, que es a leer y a conocer. Es más, el profeta, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la primera palabra que leyó del Corán fue lee. ¿Eso qué significa? Que lee, busca, conoce, no te quedes en la ignorancia, sino que busca saber el por qué. Y ya no solo en la religión, sino ya en la vida, en todos los aspectos. Yo creo que es una de las cosas que más me gusta de la religión musulmana, es que ya no te, o sea, te impulsa a saber más y a conocer más, a extender tu propio conocimiento y el dar más de ti. Otra de las cosas que me ha aportado es el no tener miedo, porque ya el hecho de saber que hay alguien que te está mirando y que sabe que es lo mejor para ti y que no es lo mejor para ti, pues te relaja. Te relaja bastante emocionalmente, yo creo, al menos desde mi punto de vista y desde lo que yo siento. Otra de las cosas que me ha aportado es el estar más cerca de la familia. Yo creo porque el Islam también se basa bastante en lo que es la unidad, la unidad tanto dentro de la comunidad, ya sean vecinos, primos, hermanos, familia, no familia. Pues eso también me ha ayudado bastante en el día a día, porque yo, por ejemplo, con toda mi familia, guardo una conexión bastante especial. También cabe decir que hay bastantes aspectos que hay que mejorar dentro de lo que es la sociedad musulmana que vive en Europa, pero tanto dentro de la sociedad musulmana como fuera. Porque, a ver, bueno, yo, tal y como he dicho, me he criado aquí y he vivido toda la vida en España. Y, bueno, a pesar de ello, yo hasta que no llegué a la universidad más o menos, ya no empecé a escuchar comentarios un poco racistas, un poco sobre mi religión, sobre... Entonces yo creo que la parte más dura que un poco tienen los jóvenes musulmanes dentro de la comunidad es el instituto. La verdad que sí, es el periodo del instituto y un poco, a ver, dependiendo de en qué colegio estés, pues también en el colegio. Pero, a ver, yo, por ejemplo, desde mi experiencia, pues un poco lo que es en el instituto. Ya luego, una vez que ya estás en la universidad, la gente es diferente, tiene otra mentalidad, piensa de otra forma, es mucho más abierta. Entonces yo creo que eso también, porque quieras o no, pues condiciona un poco el que quieras estar en un sitio y te sientas a gusto y no. Y, bueno, nada, esto es todo y espero que os haya gustado.